Yo soy Andrea Minsky, soy presentadora de televisión y creadora de contenido y estoy muy feliz de unirme a la iniciativa de la fundación Believe in Kindness Yo te leo, yo te quiero y es que yo te quiero niña hermosa que me estás oyendo en este momento te quiero mandar un abrazo muy fuerte y un mensaje para que te quieras porque eres maravillosa ok bueno espero que les guste este librito se llama el gorila y el esfuerzo el autor es José Morán y Ulises Wenzel es un gorila muy perezoso quiere que se lo imaginen a este gorila en la sabana africana acá se los muestro como se ve el gorila perezoso y empezamos en un hermoso paraje de la selva africana vivía un grupo de 20 gorilas al frente de ellos estaba el abuelo que se llamaba Ladislao y era el más grande y sabio de todos el más pequeño de la familia era plácido por alguna razón plácido nació cansado y desde su más tierna infancia decidió no moverse si no era necesario en otras palabras era un vago de campeonato aquí está la familia de plácido plácido tenía tres principios inamovibles el primero duerme de noche y descansa de día el segundo no hagas hoy lo que puedes dejar para mañana ay dios mío y el tercero si alguien está descansando hazle compañía todos los gorilas son animales muy tranquilos y amantes de la vida hogareña pero lo de plácido ya era el colmo tanto que se preguntaban si no sería un extraterrestre o una marmota en lugar de un joven gorila mírenlo aquí descansando ay no perezoso plácido le decía a su madre ley un poco si no te vas a convertir en una bestia analfabeta no mami se me cansaría en los ojos y tendría que ponerme gafas además las gafas pesan mucho plácido le decían sus hermanos sube con nosotros a la copa de un árbol hay una vista preciosa no gracias respondía prefiero ver la vista por televisión además si subo después me va a doler todo el cuerpo los hermanos aterrados de lo perezoso que era plácido le advertía su prima obdulia si no te mueves un poco te vas a quedar atrofiado eres más lento que una tortuga de juguete cuando vengan de casa los humanos te van a encontrar y te van a llevar al zoológico bueno respondía a él si me llevan mejor así no tendré que caminar y es que plácido no le gustaba ni un poquito la costumbre de los gorilas de mudarse de casa casi todos los días los gorilas van por ahí de selva en selva buscando nuevos territorios un día mientras comían la vagancia de plácido alcanzó unos límites preocupantes los gorilas comen hierba frutas e insecto mastican todo hasta que se hace un puré en la boca y después se lo tragan ese día plácido preguntó alguien podría masticar la comida por mí y luego dejarla en mi plato le estaría muy agradecido es que no tengo ganas de masticar ahí están todos los amigos comien se quedaron todos mirándolo con la boca abierta y el puré a medio hacer y no por mala educación sino ante la sorpresa por lo que acaban de oír por fin el padre de plácido exclamó será posible anda mastica quién crees que eres si hubiese un concurso de vagos lo ganarías tú seguro papi no me presentaría me canso solo de pensarlo cuando acabaron de comer plácido se fue a hacer una siesta que era su deporte favorito entonces los mayores se reunieron para pensar cómo podían ayudar al pequeño plácido me preocupa dijo su padre cualquier día nos pide que le compremos una cama de ruedas para que lo transporte sus hermanos qué hacemos abuelo le pregunto a la madre la deslao se rascó la cabeza pensativo no hay que hacer nada no se preocupen dijo el pequeño plácido va a reaccionar pronto y por sus propios medios es cuestión de tiempo y ya lo verán crecerá cambiará está seguro abuelo si me equivoco les invito a unas vacaciones en la playa como la deslao el gran jefe de la tribu nunca se equivocaba los padres de plácido se tranquilizaron qué será lo que va a pasar qué pasó miren esta mujer tan linda es una gorilita un día que plácido como de costumbre estaba acostado en su lecho de hojas pasó su prima obdulia corriendo por allí estaba entrenando para correr en los juegos olímpicos de repente a plácido empezó a latirle el corazón a toda velocidad se levantó más rápido que todos los días de su vida y exclamó suspirando por todos los cocos de la selva qué barbaridad qué bonita se ha puesto obdulia y es que plácido se había enamorado de ella y claro para conquistarla plácido tuvo que cambiar radicalmente sus costumbres de gorila parásito y vividor si obdulia corría plácido corría si obdulia se subía a los árboles a los árboles plácido también si obdulia plácido más plácido más vaya plácido te noto mucho más activo y trabajador que antes le dijo un día el abuelo ladislao sí reconoció el joven gorila poniéndose un poco colorado cuando se quiere a alguien es fácil cambiar con el tiempo obdulia y plácido se casaron a orillas del río e invitaron a todos los animales de la selva su fiesta de matrimonio fue un gran acontecimiento hicieron un banquete en el que no faltaron entre otros manjares los purés bien masticados y tuvieron muchos placiditos y abdulitas miren estos que adivinos los chiquitines y cuando alguien de sus hijos se hacía el vago plácido acudía muy preocupado al abuelo ladislao para pedirle un consejo y él se rascaba la cabeza pensativo y sonreía y esta fue la historia del gorila y el esfuerzo por fin dejó de ser vago y lo hizo porque se enamoró de alguien pero yo los invito a que ustedes sean mejores cada una solo porque se quieren a ustedes mismas es súper importante porque esta vida es un regalo y es solamente por unos días unos años así que les recomiendo que se quieran mucho se abracen se apoyen y traten de ser siempre mejores seres humanos y siempre buscando ser felices mando un beso muy grande yo soy andrea minsky y espero les haya gustado esta lectura y si les gusta le leeré otro día nos vemos la próxima si es 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 es